Por Ramón el Dragón A morirlo, chico Creí que la había cagado Si es extraño, nosotros somos Tignous Alex, hack de Romantic Cornet Y traemos la parte 9 De RPM ¿Hablas español? ¿Tienes ganas ya? ¿Es que te padre el español? ¿Tienes ganas o no tienes ganas? Tengo muchísimas ganas ya de llegar a las frutas Pues pide la parte 10 Y te la traeremos por el canal Vamos por allá Entra el videito Salimos del café fumadero Le dije a Brian Llamen al hotel Y no era Brian, no era señora Pero estaban del vuelo y de la misma blusa Ya volteé con nosotros y le dije ¿Brian? Sí, ok Llamen al hotel Y Brian me dijo Oye, los del squad y los de Netflix Queremos ir a un after ¿Quieres venir con nosotros? Dije, no, no, ya Es muy grande Y me siento severamente intoxicado Y Brian con los ojos más pequeñitos del universo Dice, yo te veo bastante bien Primero que nada estoy de este lado Dije, no Dije, no, ya me quiero ir al hotel Dijo Brian Bueno, pues Vete a descansar Dije, pues Llevame al hotel, cabrón Dijo, el hotel Está aquí a tres calles Pues vamos de volado Joder, tú solo, cabrón Me da miedo Está bien oscuro No conozco a nadie Dije, mira Tú aquí quédate afuera del café Y veme Cuando veas que entro al hotel Te vas a tu puto after Ok Caminé tres calles Como dijo Brian Y el hotel no se veía por ningún lado Es un 180 perfecto Caminé tres cuadras de regreso Y no se veía Brian Ni el café del que yo salí Un dato curioso de Amsterdam Tiene muchos callejones Calles en ese Y cuchillas Y es fácil perderte Cuando eres pendejo Ahorita ya me río En su momento no me hizo Ni puta gracia Yo estaba muy asustado Porque dije No traigo teléfono No traigo dinero No sé hablar Amsterdam Ni a no Al que iba pasando ¿Hablas español? No ¿Hablas español? No ¿Hablas español? No Hasta que un gringo Dios me lo bendiga ¿Hablas español? Me dijo Yeah, I do ¿Seguro? Y me dice I mean Si Si habla Si habla Si habla Y me hizo esta seña Muy poquito Cuando le hizo esta seña Te juro que se me olvidó Que estaba perdido Yo no puedo dejar de pensar ¿Quién fue el mamón? Que le enseñó a este güero Que en español Esto significa Muy poquito ¿Quién fue el ojete? Porque lo quiero conocer Quiero estrechar su mano Y decirle Te mamaste Conocí al güero De muy poquito Gran chiste Pero en ese momento Yo estaba más preocupado Por volver al hotel Y me concentré Dije Venga Franco Haz lo tuyo Porque ahí te va Los mexicanos Según nosotros Hablamos español Pero no es cierto Los mexicanos Hablamos una mezcla De castellano Con palabras de origen Nahual, chichimeca, tolteca, tlahuica, maya Etcétera, etcétera Más palabras en inglés Que las metimos a huevo A lo español Palabras que cada estado Se inventó Ni entre mexicanos Nos entendemos Tú ponte uno de Chiapas Y uno de Chihuahua No se van a entender Ni madre entre ellos Y agrégale Que el 99% De los mexicanos Hablamos barrio Aunque sea 15 palabras barrio Pero todo el mundo las usa Y tú no le puedes ¿Es verdad? ¿Vosotros que habéis estado en México? ¿Se nota mucho la diferencia De idiomas De un estado a otro? De idiomas De dialectos No, se nota la diferencia Sí De Del acento sobre todo Cómo se entona Pero es que es muy grande Es que es muy muy grande Si aquí en España Que España tiene el tamaño De un estado de México solo Ya se nota De entre irte del norte al sur Pues imagínate allí Sí que se nota Es una barbaridad Claro Sí que se nota Al principio no te das cuenta Pero De llegar a algún sitio Y que no entendáis muy bien No Eso no, ¿no? No, pero yo por ejemplo Sé distinguir más o menos Si alguien es del norte Si es de Ciudad de México Si es del sur Sí Se podría A día de hoy Un poco podríamos distinguir Igual no geolocalizarlo perfecto Pero decirte Igual es Pero al sur, este, norte No Eso sí Sí Qué guay Hablar barrio A un gringo Que entiende el español Porque ellos Llevaron clases de español En la escuela Les enseñaron español correcto Tú no puedes llegar Con un güero Diciéndole Carnal Traigo un pedo Del tamaño de esta ¿No? El güero todo confundido ¿Tienes un farto? Me concentré Para hablar Lo más neutro posible Y estaba yo Venga, Franco Tú puedes con esto ¿No? Ok Hola, señor Estoy perdido ¿Qué? Y ando buscando Un lugar que vende Café Y mota Me dijo el güero Muches aquí Aquí, muches Él hablaba incluyente Decía muches Dije Ok El que yo te digo Está cerca De un hotel Y el güero Mira, mis respetos Me intentó ayudar Yo no sé ustedes Pero yo soy una mierda Para dar direcciones No me gusta Me da hueva Explicarte algo Que para mí es sencillo Pero para ti no Que alguien llegue Y me pregunte Disculpa la calle Tal Y yo Ah, pues es la de la tienda De don Juan Y me digan Es que no conozco La tienda de don Juan Entonces vete de aquí Puto O sea, sí Don Juan es una institución En esta colonia Güey Yo soy culerísimo Para eso A mí me preguntan Aquí en Monterrey Oye, disculpa La avenida universidad Les digo No sé, hermano No soy de aquí Y me meto a la casa Y lo voy a intentar Pero este señor Me ayudó Y le marcó Un amigo por teléfono Y estaban hablando En inglés Y dije Puta, ya embarramos Más gente Luego el güero Me pregunta ¿Cómo se llamar? Dije ¿Cómo qué, güey? ¿Cómo se llamar? Yo, Franco No, no, no ¿Cómo se llamar lugar? Amsterdam Oh, my fucking God Usted puto Eso sí la entendí, güey Bájale de huevos No mame Sacó una imagen Del teléfono Y era el café fumadero Al que yo salí Y yo todo emocionado Sí, sí, sí Lugar Lugar Este ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Y me dice el güero ¿Tú caminas Dos blocas Allá Y uno bloca Allá Pues me despedí de él Le dije Muchas gracias Para revolverlo más Salí de ahí Rogándole a Dios Que blocas fueran calles Caminé dos blocas Para allá Y una bloca Para acá Y no estaba el café fumadero Mucho güero Me mandó a propósito Y yo culeaba No habrá una pandilla De gringos Que asalta por aquí Este güey me mandó Y donde cabía En círculo No me lo creas Si no quieres Pero llegué a mi hotel Y que dije Ah, chinga Mi plan funcionó Me metí a mi cuarto Me acosté a dormir Y empecé a soñar Puras pendejadas Mira, los sueños De por sí son raros Pero con esa mugre Sueñas puras mamadas ¿Qué pasa? No, el ramón No, el ramón No, no se miente No, no se miente Pero voy a contar Lo que soñé Pero tomen en cuenta Dos cosas Lo que les voy a contar Es un sueño ¿Ok? No le busquen lógica No quiero ver a nadie Con cara de mamón Es un sueño Y número dos Y más importante Solo quiero que sepan Que en cuanto se acabe Este monólogo Se van a chingar a su madre Todos ustedes Se tienen que ni ir Ah, les va Soñé que estaba En un salón de fiestas Que se llamaba Ramón el Salón Los que entendieron Esa referencia Los quiero un chingo Por Ramón el Dragón Creí que la había cagado Creí que la había cagado Espectacular Sería los extraños Y nos quedaba La mejor parte La de las frutas La parte más larga Y más divertida Te gustan las largas ¿Eh, cariñito? Y divertidas Me gustan la larga Y la ancha Si queréis la parte 10 Pedidlo por los comentarios Dadle like Suscribíos ¡Hasta pronto! ¡Mua! ¡Mua!